Si te quieres divertir Con encanto y con primor Que eso para mi gente Viviendo además su canal Me encuentro en Corny Island Mamá Eso para mi gente Me encuentro en Corny Island Específicamente en Brooklyn Es uno de los áreas más turísticas Aquí en la ciudad de Nueva York Mucha gente que Que haya venido a Nueva York Va a conocer este área Este área de Corny Island Es totalmente hermoso Créanme lo que Estamos en plena En plena pandemia Y aún la gente Está jangueando Saliendo Bueno, con mascarillas en sí Pero se ve la gente Que está disfrutando Del verano Voy a tratar de caminar Y tomarles Algunas imágenes De todo el lugar Y entrevistar a la gente Bueno, ya que llegué a este área Voy a tratar de preguntar a la gente Qué van a hacer después de esta pandemia Cuáles Cuáles son sus Sus metas Qué cosa loca van a hacer Después que pase todo esto Por favor Chequen Corny Island, papá Yo, que sacch disse Si te quiero Señor Piense excepción En elF connection La pandemia Yo solo Hice de Cuatro meses Pero después Ya es Hice de Hice de Aceitamento Hice de Lo que 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 Gracias por ver el video 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 Está rompiendo bien duro Y me gustaría conocerte Porque la verdad la estamos dando bien duro Por Panamá y Puerto Rico Le está dando duro Todo junto Para Panamá y Puerto Rico Para mi 100% Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Yo lo más probable que haga Sea retornar a mi país Retornar a Venezuela Extrañas a Venezuela La pandemia me ha hecho de muchas cosas No todo es Digamos que El dinero, la cosa Me ha hecho atrañar más a mi familia Estoy solo acá Pues la posibilidad de que algunos se enferme Y no lo vuelva a ver Es alta 100% Eso me ha hecho revalorar tantas cosas El tiempo que quiero pasar con mi familia Que lo más probable Lo que he pensado Irme, reunirme con ellos Después veré Qué cosas me trae el futuro Pero lo más probable Que reveste mi país Compartir con mi familia Valorar la familia Y estar con ellos Hombre, la bandera de Venezuela Siempre conmigo Bueno, yo quiero estudiar Quiero también retomar la vida normal Que nos brinda este país Exactamente Estudiar, crecer personalmente Espiritualmente también Yo creo en Dios Soy una persona que confía totalmente en Dios Y que los planes de Dios son perfectos Así que Veremos Señoras y señores Me voy Por favor Suscribanse a mi canal Dele like a mis videos Dele en share Compártanlo Por favor Así me ayudarían Por favor Compártanlo Así me ayudarían Me ayudarían A que mucha gente lo vea Que pueda crecer mucho más Y eso fue todo Aquí Desde Coneida Ya estoy En el carrito Que voy para Voy para Huntington Voy para mi casa Que hay un Una parranda por ahí Así que Vamos a ver si grabo algo Y se lo enseño Nos vemos Una vez más en su canal Viajando con el chombón Papá Un verano en Nueva York 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 Un verano en Nueva York